El destino de Aerolíneas Argentinas sigue sin definirse. Ayer no hubo acuerdo por el precio. Y sigue un mes más la negociación. Mientras los usuarios se quejan y eligen otras compañías. En la empresa ya acusan pérdidas millonarias. Estiman para octubre una pérdida de 80 millones de pesos. Vos sacaste un pasaje en Aerolíneas Argentinas. ¿Y tenés una demora de cuánto tiempo? Y de dos horas mínimo. ¿Tus compañeros van al mismo lugar y viajan en otra empresa y está todo bien? Sí, lamentablemente sí. Teníamos el vuelo hacia Ushuaia. Somos de Ushuaia. Teníamos el vuelo a las 10.35 y se reprogramó para las 12.30. ¿Viajas usualmente con Aerolíneas? ¿Te pasa esto seguido? Así es, siempre. Nunca es muy raro. De Ushuaia cuando salimos hacia el continente no tenemos ese tipo de problema. El tema es volver. El regreso siempre se complica. ¿Y antes eras cliente, eras cliente fiel, digamos, de Aerolíneas? Sí, incluso vuelos internacionales. No viajo en Aerolíneas porque siempre hay problemas. Colas grandes, retrasos de horario, cancelaciones. ¿Usted cree que en manos del Estado la compañía mejoraría? Creo que si es solamente del Estado supongo que no. A mí me parece si tuviera parte de privado honesto y decente, que sepan hacer las cosas, no que se ponga cualquier persona a administrar una aerolínea que debe ser bastante difícil, creo que puede andar. Pero un pequeño control del Estado me parece lógico, especialmente teniendo presente que tenemos muchos aeroparques y aeropuertos en la República.